Hoy quiero bailar contigo toda la noche Hoy quiero bailar contigo hasta que amanezca Hoy quiero vivir mi vida sin pensar en nada Hoy quiero fiesta Hoy quiero fiesta Hoy solo quiero estar tranquilo sin preocupaciones Solo quiero estar de fiesta Hoy no quiero pensar en nada Quiero vivir mi vida bailando en la madrugada Voy a disfrutar la vida recordando los momentos Que me han hecho tan feliz Yo solo pienso en la alegría Y voy a seguir bailando con toda mi tubanía Hoy quiero bailar contigo toda la noche Hoy quiero bailar contigo hasta que amanezca Hoy quiero vivir mi vida sin pensar en nada Hoy quiero fiesta Hoy quiero fiesta Y voy a disfrutar la vida recordando los momentos que me han hecho tan feliz Yo solo pienso en alegría y voy a seguir bailando con toda mi cubanía Hoy no quiero bailar contigo hasta que amanezca ¡Caña! Hoy no quiero bailar contigo hasta que amanezca ¡Caña! 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 Hoy quiero fiesta ¡Caña! 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 Fiesta, hoy quiero fiesta Fiesta, hoy quiero fiesta Fiesta, hoy lo que llevo es party Hoy lo que llevo es fiesta Fiesta, conmigo tienes que gozar Así que aporte el maestra Fiesta, y a la ídol en que vola La rupa se manifiesta Fiesta, y a la hora de gozar Tú eres mi maestra Fiesta, hoy quiero fiesta Dale por ahí que se va Fiesta, hoy quiero fiesta Dale por ahí que te duele Fiesta, hoy quiero fiesta Papeles que son papeles Fiesta, hoy quiero fiesta De Cuba, al mundo entero Como siempre Un soltero sincero